... Un saludo para todos, muy grande, muy feliz estar en Entre Ríos, en la compañía del Gobernador. Estar otra vez en este hotel que me recuerda a la Convención Constituyente del 94, donde el pueblo de Paraná nos atendió también. Y bueno, también contento acá en Paraná, donde hemos hecho obras tan importantes como el agua y demás. ¿Cuál es su expectativa de la reunión del Consejo de hoy? Muy buena, como siempre. ¿Qué expectativa tienen con relación a la ley de medios? Que ha sido bueno... Bueno, respecto a la ley de medios, tengo casi la certeza, porque confío en que en el país funciona correctamente el Estado de Derecho, que se la va a poner en vigencia nuevamente y se va a terminar con esta torpeza y esta actitud lamentable, casi delincuencial, de la Cámara de Mendoza. ¿Va a presidir el UNASUR? No.